Es que hay muchas sorpresas para compartir. ¡Hola! ¡Ay, perdón! Bienvenido a mi taller. Como puedes ver, todavía no termino con las decoraciones. ¡Anita, cómo estás! Te estaba esperando. Aquí tengo una lista con todos esos niños a los que les encanta bailar. Y mira, aquí estás tú. Te felicito. Falta poco para la noche buena y necesitaré tu ayuda para la Navidad. Mis ayudantes me han dado tu número telefónico, así que te llamaré para contarte de qué se trata. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está el rato! ¡En serio! ¡Me está el rato! ¡Me está el rato! ¡Me está el rato! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Qué hago! ¡Vamos, contesta! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¿Me escuchas bien? ¡Sí, papá Noel! ¡Me escucho bien! ¡Bien! Ahora sí. Como te decía, estoy buscando un pequeño ayudante para hacer regalos especiales. ¿Quieres? ¡Sí, sí, sí, papá Noel! ¡Yo lo ayudo todo! ¡Genial! Para hacerlo, voy a pedirte que hagas un regalo especial que tú elijas. Puedes darle un beso a alguien que quieras mucho, o unas lindas palabras a un amiguito. O algo que ya no uses a alguien que sí lo haría feliz. ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Seguro serás un gran ayudante! Ahora tengo que despedirme. Tengo muchas cartitas que leer. ¡Mucha suerte que tengas un gran jueves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Toda mi vida esperé que Papá Noel me llame. ¡Qué lindo! Y me encanta porque él con esa dulzura nos dice que el mejor regalo en esta Navidad eres tú. ¡Exactamente! ¡Qué emocionante! ¿Sabes que estaba yo ahí al lado tuyo y te sentí temblada, Anabel? Pero yo quiero preguntarte, ¿qué te gustaría ganarte esta Navidad? A ver, me gustaría que la gente, por ejemplo, conociera el soñado camión de Papá Noel. ¿Te imaginas? Siempre desde niños hemos visto el camión de Papá Noel pasar por la Navidad. Pero imagínate que los niños de Bolivia lo conozcan. Me parece excelente. Ojalá este deseo se haga realidad no solo para vos, sino para muchas personas en toda Bolivia. ¡Qué emocionante! ¿Sabes qué? Hoy no voy a dormir. Yo tampoco. No puedo creer, Papá Noel me llamó y también te puede llamar en esta Navidad, así que tienen que estar muy atentos porque les vamos a tantear más detalles. Exactamente. ¿Qué pasó? Sí, yo le pedí un Super Nintendo año 98, mi casa era ya por Polanco, Papá Noel. ¡Gracias! ¡Gracias!